Durante este jueves, luego de que Putin se jactara de su arsenal nuclear tras atacar a Ucrania, el canciller de Francia dijo, la de Mir Putin tiene que entender que la alianza atlántica, OTAN, es también una alianza nuclear. Según la OTAN, una alianza militar de Estados Unidos y las principales potencias europeas, las armas nucleares de sus miembros, Francia, Reino Unido y Estados Unidos, son un componente esencial de sus capacidades generales de disuasión y defensa. El ministro francés también prometió sanciones europeas espectaculares que golpearan el corazón de Rusia. Posteriormente, indicó que Francia está estudiando una serie de solicitudes de ayuda a Ucrania, incluida la militar. Nos hicieron una lista de equipos militares, la estamos estudiando para tratar de responder lo mejor posible a su demanda, añadió.